Estos 60 buses que son los últimos buses de la alimentación de fase 2, son un total de 564 buses que tenía esta fase 2. Estos buses que ya cumplieron su vida útil deben ser chatarrizados y deben pasar a poder ser usados en otros procedimientos. Para nosotros es un orgullo poder mostrarle a toda la ciudadanía esta última fase dentro de toda la cadena de la transformación que está sufriendo el transporte público en Bogotá. Esa transformación es un transporte público sostenible para cumplir realmente con los objetivos que tenemos nosotros trazados a 2030. Todos aquellos vehículos que ya cumplieron su vida útil, como estaba mencionando, efectivamente pasan por este proceso, del cual nosotros los integramos y utilizamos la chatarra ferrosa de las que les estoy comentando. ¡Gracias! 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 esta es la materia prima que nosotros utilizamos en nuestra serie que básicamente nuestra serie lo que hace es produce un acero en bruto todo este material esta chutarra la metemos en un horno que lo fundimos después de ahí le metemos algunos ingredientes para tener el acero de alta calidad que nuestros productos contienen al final de este proceso salió un acero en bruto